Nancy y Dulce están entusiasmadas. Estos días están ocupadas en el festejo de sus 15 años. Por un momento las medicinas y las visitas a los médicos quedan en segundo plano. Ambas adolescentes forman parte de un grupo de 18 quinceañeras a quienes la Asociación Civil Mi Último Deseo les organizó una misa y un festejo de 15 años con chambelanes en un salón de fiestas donde se reunieron para ensayar el vals que bailarán este domingo. Tomás López Jiménez, presidente del Centro de Apoyo y Albergue para Niños y Jóvenes con Cáncer Mi Último Deseo explicó que diversas empresas y mecenas unen voluntades para hacer realidad un deseo de las chicas quinceañeras. Nancy es nativa de Jamay, estuvo ocho meses en coma en el hospital de Soquipan. Ahí cumplió los 15 años de edad. Una vez que se restableció y hoy con 17 años de edad tendrá la fiesta que no pudo disfrutar en su momento. Yo no tuve fiesta de 15 años, la pasé en el hospital y pues yo desde el principio dije no, yo no quiero fiesta porque pues se gasta mucho la verdad y pues yo me enteré porque yo estaba en un albergue cuando me enfermé, estaba en un albergue y ahí doña Leti llegó y me dijo yo te voy a hacer tu fiesta, dice y te la voy a hacer y te la vamos a hacer bien monita porque tú vas a tener una fiesta y te mereces una fiesta para que te diviertas y disfrutes ese deseo de tener una fiesta de 15 años que pues la verdad nunca se olvida. ¿Y ahora que ya está cerca la fecha? Ay pues estoy nerviosa porque nunca me había puesto uñas. Tras la fiesta de 15 años, Mi Último Deseo AC también organiza un viaje a la playa. Esta vez las jóvenes irán a Manzanillo. Nancy dice que también será otro sueño que cumplirá. Y pues nos acaban de decir que también nos van a llevar a la playa y pues la verdad ya no conozco la playa. Es la primera vez que voy a ir a la playa y sí estoy bien emocionada. Por su parte Dulce de 14 años de edad también está feliz. Ella vive en Minatitlán, Colima y recibe atención en el Centro Médico de Occidente del Seguro Social. Relató que ella no podrá viajar a la playa, pero sí acudirá al festejo de las quinceañeras. Pues me enteré por una amiga, me dijo, de hecho yo no quería porque como yo tenía mi autoestima muy bajo, hasta abajo, dije no, yo no quiero. Me dijo y me decía que pues sí, que era una gran oportunidad que no pasaba en toda tu vida y pues me di el gusto de venir. Mi último deseo AC realiza el festejo de las quinceañeras y el viaje al mar desde hace 22 años. Quienes deseen apoyar esta causa pueden hacer donativos a una cuenta bancaria, sobre todo para sufragar los gastos del viaje a la playa que se realiza durante cuatro días. En esta ocasión había anotadas 20 adolescentes, pero dos de ellas no participarán del festejo por prescripción médica. Con imágenes de Gibran Alvin, señal informativa Ignacio Pérez Vega.